Viene alguien Me piro en mi casa Me ha oído, ¿no? Amarillo, ¿no? No Creo que sí Sí, diría yo que sí ¿Le tienes casco? Vale No le veo Toma, gilipollas, te lo has comido entero el mototo Vale, vale Les voy, ¿eh? Sí, estoy yo Te lo han comido el mototo enterito Cuidado, eh Son dos Arriba Vale, escuché por aquí Tengo por abajo Vale, me van a subir a mí, ¿eh? Me van a subir a mí ¿Te han subido a ti? Creo que sí Sí, me están subiendo ¿Dónde está? Tejadiño Me están subiendo a mí, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí Me tumba y lo tumba ¿Buras tú, Borja? ¿Lo tienes arriba? Sí, hay dos Sí, hay dos ¿Buena? Dos, tienes tres Sube Ha subido otro Ahí, lo tienes, debajo ¿Muertos? Vale, ya está, ya está muerto ¡Mierda! Ya voy yo, ya voy yo, Borja Quería que hicieras algo, tibia Vamos Llevo cinco kills ya, ¿eh? ¿Manal? ¡It's me, Mario! Toma, toma Te dejo aquí Te dejo aquí Uno y uno voy Perfecto, ya está Con eso voy sobrado Vale ¿Cómo se ve, tío? Me parece que se ve mal, tío En PC ¿Dónde cae el aire, bro? No lo veo Encima, delante mío ¡Hostia, míralo! Dos veo, delante, enfrente mía Tirar piña, si podés Un tiro humo Un tiro humo Un tiro humo Les ha dado tiempo a pillarlos, tío Otro más, meterle, meterle, meterle No le veo, tío ¡Aaah! Pero, ¿dónde están? En la casa, a mi frente Vale, les veo, les veo ¿En serio? Izquierda, izquierda Conmigo Izquierda, SW Conmigo En la caseta esta, izquierda, detrás Había uno No, delante Buena Voy yo, eh ¿Me curo? Guay, Snake, guay Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Te hago uno por detrás Vale Debajo mía, eh Muertos? Ahora, ahora Thank you Buena ¿Ese era otro o qué? No, no, ese es el colega Yo me he puesto a matar y a rematar a los dos que tenía al lado Buena, buena, Snake No le doy información Nada, tú Otra vez que no mata a nadie Claro, el infierno no es para ti Vale, hemos pegado a mochazo al del casco del 3 a la vez, eh, Borco Si Yo no he caído porque yo no quería Me ha salido, uno ya estaba aquí, eh, looteando, eh Y el que te ha tirado a ti, me ha costado tirarlo, Borco, eh, tío Ya, tío, ya No sé, la peña, tío Se le ha dado un tiro conmigo Delante de mía, en el campán Si Se disparan de campán a la campán Practicar y jugar, choco, tío Si tú quieres ir, eh Ya, de uno a otro, se disparan Practicar y jugar, tío Vamos a otro, no, vamos a... Vamos a aquí, vamos a aquí Vamos a aquí, ya está Si, vamos al que tenemos derecho que está despejado, tío ¿Le vas a disparar a ese o qué? No, vamos ¿Les asaltamos? ¿Ahora? ¿Quieres asaltarles ahora o nos quedamos aquí? Si, vamos, le hacemos la third party Yo les ocupaba la casita esta que tenemos aquí Justo al lado de las rocas Epa ¿Has ido a vosotros? No, pero es aquí al lado, eso Por puta, tío Cuidado con las piñas Hostia, ahora sí que me han disparado a mí, eh Me disparan de atrás, de donde hemos venido No, tío, quede sin, tío, por el amor de Dios Quede sin, tío Silencio Cierra la puerta, Slan Cierra la puerta, Slan Me he visto pasar, nos entra Uff Me he meto, bu' un poco ¿Han matado todos? Si Si Bu'na Hostia, tío He escuchado abrir la puerta y el pavo es a quedar todo... Porfa, ¿dónde está el hijo puta ese? Vamos. Bueno. ¿Ha caído? ¿El tiro? No, otro detrás de la rueda. Te veo. Ha pasado uno hacia la derecha. Uno se va hacia la derecha. Y otro en la... en la esto. ¡Eh! ¡Qué falso! En la paja blanca, eh. Lleva tiro. Se va hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. Hay gente por detrás. Uno al suelo. Uno al suelo. Buena. Me ha dado la kill. Les disparan de 40, creo. Vale, le veo. Muerto el tirón. Tengo gente detrás. Vamos. Chavales, fase a siete. Vámonos, eh. Fase siete. Por aquí en los humos hay gente. Ok. Tengo un poco. Esfero, esfero. Vale, espero. Me lo he matado yo, me lo he matado yo, me lo he matado yo. ¡Oh! Qué partida acá, chaval. Nueve. Nueve. Un red. Uno. Tía, ¿has visto el pibe que me ha disparado por atrás? Me he girado y he hecho red, 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 red. Sí, me estaba disparando ya, me estaba disparando ya. Se estaba pegado en la pared, cabrón. Se estaba pegado en la pared, uno que estaba pegado en la pared.